Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, hoy estamos en Bogotá, exactamente en la Cámara de Comercio en el lanzamiento del Bogotá Fashion Week. Vamos a hablar con diferentes personas, personalidades que forman parte de la industria, de la industria de la moda y a ver que otras personas nos encontramos en este evento. Así que, acompáñenme. Es una gran oportunidad para los diseñadores, para tantos bogotanos como de afuera. Yo soy un diseñador de la Costa Atlántica de Colombia, de Córdoba. ¿Y qué nos trae? ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Bueno, nuestra inspiración es la Reserva Manglar La Caimanera en Tolucoveñas, entonces venimos con prendas tipo resort que vamos a contar la historia que hay en el manglar desde el amanecer hasta el oscurecer. Estamos hablando de las diferentes formas de moda que va a tener el Bogotá Fashion Week y las joyas son unas muy importantes, ¿verdad? ¿Me recuerdas tu nombre? Mi nombre es Andrea Nontien. Hablemos un poquito de lo que va a pasar con las joyas, con la joyería, besutería. Bueno, nosotros somos Joya Colombia, somos una asociación de joyería de autor. Vamos a estar presentes dentro del Bogotá Fashion Week con un pop-up store a los que todos están completamente invitados. La entrada es libre. La joyería en Colombia en este momento está haciendo, digamos, un proceso muy fuerte consolidándose como joyería de autor. Cada una de las marcas que participan dentro del evento tiene un ADN de marca propio, que las diferencia de las otras, se utilizan técnicas de joyería diferentes. Digamos que las tendencias de la moda influencian un poco estos productos. Y aquí en el marco del Bogotá Fashion Week también nos encontramos con modelos, modelos que forman parte importante de la industria. ¿Qué tan importante es estar en una plataforma como el Bogotá Fashion Week? Es muy importante porque nosotros como modelos, pues somos la cara, imagen de esta plataforma que es tan importante para los diseñadores, donde se dan a conocer y sobre todo el talento tan ingenioso que tienen y pues claro está, dar a conocer sus creaciones. Bueno, en realidad un modelo lo que necesita proyectar en una pasarela es seguridad y confianza porque estamos mostrando pues lo que es claramente una creación de un diseñador. Entonces, solamente es estar completamente segura. Y así es como se logra una buena pasarela.